bienvenidos todos a un nuevo vídeo hoy tenemos de vuelta a una habitué del canal o quizás apareció muchas veces no sé si ya habitué pero si una persona muy grata en el canal el señor guillermo bareibar presentate guille de nuevo buenas sergio buenas a todos los que están viendo también el vídeo bueno esta vez guille nos va a contar un poco de su team que le hizo quedar segundo en un open nos va a contar todo lo que queremos saber cuáles eran los bichos porque eran tan raros como nos contó en su en su vida de por y conceta ya conocemos al por y conceta que voy a dejar la pegatina esa para que pueda meterse en el vídeo nos va a contar el resto del equipo los otros cinco participantes nos va a contar por qué quedó segundo que le pasó la manquió si jugó bien pero otro jugó mejor si los haxearon y bueno y muchas otras cosas más y que quédense agarrados a su silla y empecemos dale sergio muchísimas gracias por la introducción y bueno el team este en realidad no estaba compuesto por pokémones usuales como quien dice digamos o muy meta tanto en los spread como en los moves y mismo el poke mismo porque por el tema de que en esta oportunidad en el torneo que jueguen en el open el special event este en paraguay era best of one viste y está y el best of one implica que las rondas son best of one pero el top cap es mejor de tres entonces tenía que buscar no sólo un equipo que fuera efectivo golpeador y directo sino también que pudiera adaptarse a los rivales y analizar las situaciones posibles que se dieran en los best of three verdad perfecto y bueno si querés podemos empezar por por los pokemon que primero te voy a decir que en el team estaban aerodactyl feromoza pero moza tapulele porygon zeta tapucoco y misdrabus miramos misdrabus un pokemon que siempre quise usar pero que siempre me quedo con gusto a poco porque cumple un rol muy... son esos pokemon que cumplen un rol muy específico y quizás o no lo usas en todo el torneo pero llegaste a la final lo usas en la final y te la ganas solo si es era un pokemon bastante de situacional digamos pero te voy a empezar comentando por los demás y si querés lo dejamos a misdrabus al final dale perfecto bueno el team en sí tenía una mezcla de sets bastante estándar y otro set que fui armando sobre la marcha para tratar de aguantar golpes y a la vez golpear bastante fuerte verdad mira el primero que te voy a nombrar es aerodactyl que era llevaba focus ash y la habilidad unnerv la que evita que los rivales coman las vallas y una habilidad muy útil digamos con tanta valla de 50% si desde que se liberó el pokebank aerodactyl pasó a tener esa habilidad en todos los en todos los sep rock head y pressure quedaron en el pasado exactamente por lo menos en vgc 17 así es y bueno en aerodactyl el set es bastante básico pero efectivo porque lleva 4 hp 252 de ataque 252 de velocidad y es jolly nature lleva rock slide sky drop tailwind y protect digamos un aerodactyl más o menos va pegado al meta digamos no no fuiste por algo no no fui por nada raro había una fue bastante parecido si en este había una posibilidad de jugarlo con flamethrower en vez de protect pero yo le vi otro uso por el hecho de que me servía para baitear poques a golpearme ya estando sean focus ash viste y claro o mismo quemar un turno de trick room del rival de una manera segura sí sí correcto yo no opté por el proté cuando lo sé y le puse town por un trick room el porygon pero cuando terminé de jugar ese torneo federico turano me dijo sergio sacale town y ponés el flamethrower y bueno nunca lo hice pero quedó ahí el consejo o sea si hubiese vuelto a jugar con aerodactyl se lo hubiese cambiado claro la otra opción que yo estaba pensando y testeando de usar era un 252 hp 252 speed con town tailwind rock slide y wild guard pero con el sky drop me sacaba bastantes amenazas y yo quería que el sky drop de aerodactyl a diferencia de capaz el sky drop de un tapu coco tuviera un daño importante viste a la hora de golpear también en la caída para salvar cosas por eso me decidí por el 252 de ataque perfecto se entiende y yo creo que lo juego igual 25 de ataque 25 de speed timid no, sholi, 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 sí ok qué más cuéntame más te pasamos al otro poke si querés al siguiente mirá el segundo lugar del equipo otro otro estándar otro build estándar era feromosa perfecto una este lleva una apertura bastante interesante está bastante bueno o sea porque con feromosa podías atacar y con aerodactyl tirar tailwind no sé o sea vos cómo habría generalmente yo generalmente generalmente no así si está bastante bien en la parte best of one que era la parte donde tenía que salir a matar o morir o habría con aerodactyl y feromosa o habría con aerodactyl y poligón zeta además el poligón zeta como recordarán los que siguen el canal tenía protec un lindo protec tailwind si por eso ahí y entraba como piña después el hipervimo lo que sea perfecto mira ese están en no sé si que el feromosa es bastante estándar con fighting un zeta 4 hp 252 attack 252 speed y no un limiter que baja defensa y sube ataque bastante común se jajan kick poison shabby protect perfecto de cajón si así sacado y para reventar cosas también mismo por ahora una de las cosas que te puedo decir es que no no he visto por y con dos que aguante un fighting un zeta del feromosa no es imposible me parece y mismo no mismo ama menos a menos uno depende del build del porygon pero por lo general sea depende del build del porygon algunos siguen algunos los juegos y otros no pero si no tenía intimidate el el fighting un zeta y me llevaba el porygon puesto y me daba un un más uno en ataque físico bastante importante también para posicionarme de vuelta exactamente bien la verdad clásico esa velocidad la encontraste con el tailwind y con feromosa si mismo mira y cómo hacías por ejemplo perdón mismo con los sí por ejemplo por el poison hub no llega a darlo claro necesita ser life form pero pero moza trataba de no enfrentarlo con los tapu coco a menos que yo ya estuviera oa más uno o estuviera en una posición favorable para para poder golpearlo rápido porque pero moza con 252 speed así luego le gana en velocidad lo puedo completar con no sé le tiraba pues son sabio pues me lo llevaba para arriba con sky drop o con erodáctil si hiciera modo de ser aseguró si era timide era un espíritu ahí claro ok perfecto que más tenía por ahí guardado sí y y bueno tal el tema de lonely es porque da la defensa de feromosa ya de por sí es de papel viste entonces bajarle un poco más la defensa no le hacía nada obvio con la defensa con la defensa especial negativa otra opción que podía correr del feromoza además pero que al final me decidí por esta de 207 de speed era una con era una con 199 de speed y subir un poco más el hp o sea para matar cosas en la bajada del sky drop digamos viste por eso no claro por eso con el 207 sí pero con el 199 de speed con ese no claro lo hacía un punto más lento para a la bajada reventar algo por ejemplo mismo el porión zeta que quería tirar el porión que quería tirar trek room y el de al lado se protege pero al final me decidí con este de 207 que al final me rindió bastante porque en tailwind outspidió a a un gol tak en rain de y tailwind entonces me sirvió porque que eso fue en top 4 que lo exploté con un fighting zeta ya o se gol tak entonces no era tímido no se ve que no ok bueno bien bien ahí feromoza voy a llenándote el camino ahí está que otro más atacante tenías después está tapulele con el item main plate que aumentan los ataques en 1.1 1.2 1.2 1.2 ataque psíquico está y era modest llevaba 92 hp 44 defensa y 4 especial defensa y 164 de speed los 164 de speed estaban calculados para pasar a estaban calculados para pasar a lo que sea luego de tailwind porque el tapulele este era terminaba con 139 de speed digamos con esa inversión y con por dos se iba a doscientos setenta y ocho claro podría expidiar muchísimas cosas también y si está y además te servía por el terreno claro o sea mismo elegí psychics main play por el hecho de que el life form si bien pega un poquito más yo en el equipo como vamos a ver al final y tal como viste que por ejemplo como con feromoza y era dáctil son poques que pegan mucho entonces yo me quería asegurar que a pesar de perder el terreno tenía un daño bueno pero no perder hp a falta de bulk para mantener el bulk que tenía el tapulele digamos entiendo entiendo que igual con 193 de ataque especial modest rompe cualquier cosa si la verdad que sí es bastante bastante duro de hecho con el 252 modes en psychic terrain con el cristal es como un porygon mejor que un porygon zeta con hyper beams porque adaptability y el terreno son más o menos parecido también otro otro daño bastante bastante consciente si la verdad que sí y bueno también mira el set llevaba psychic thunderbolt protect y dazzling glim ok elegiste dazzling glim por sobre moon blast claro para el split damas ok no te da miedo garchomp no te da miedo porque creo de garchomp con dazzling no llegas a matarlo no no llegaba a matarlo pero el tapulele este no mataba con un sidekick ok por eso también sidekick en terrain y está multiplicado por 1.2 quedaba en 108 de base power que está así me sacaban el terreno igual iba a pegar iba a pegar bien y no perdía el bulk y está armado para aguantar un poison shove perfecto de garchomp claro mismo si el garchomp es más rápido igual lo puedo explotar con un sidekick perfecto y thunderbolt es para aprovechar el terrain de tapu coco que el uso de tapu coco subió muchísimo de ponerle desde brasil hasta ahora subió muchísimo el uso de tapu coco entonces decidí llevarlo para también tener un daño bastante importante y está que fuera fuerte nomás si si además también te puede ayudar a no lo mata de un hit pero si te puede ayudar si ya está medio golpeado con chip damage el celestila que acordémonos que con el heavy slam la tiene muy muy salada el lele si el lele este no no aguanta heavy slam de celestila este no y pasa que es muy difícil ya muchos puntos me parece si había que invertir demasiado y no quería perder tanta tanta speed viste como para en el caso de que no tuviera tailwind poder buen shotear alguna otra cosa perfecto está perfecto bueno el próximo poligon zeta lo vamos a mencionar pero si todavía no viste la guía de poligon zeta te recomiendo que la veas está ahí el cosito volando el link está por ahí 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 el signo de exclamación nunca me acuerdo como se llama las anotaciones creo que no se llama las anotaciones ahora están estos que no me acuerdo el nombre si 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 pero es así no no se puede saber todo si bueno si querés mencionarlo al ras si lo menciono medio rápido el spread los músicos y está el poligon zeta este llevaba normal y un zeta con adaptabilidad era modest los cebs eran 180 hp 124 defensa 4 special attack 124 de special defense y 76 de speed y los ataques los ataques eran ice beam hyper beam recovery protect perfecto con ese 4 mucho daño si con ese 4 con ese 4 solo de special attack alcanzaba 171 de special attack bien bastante claro que con el adaptability se hacía un desquicio cuando tirabas un un normal y un hyper beam o el hyper beam mismo suelto si la verdad que también otro 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 pokemon muy muy ofensivo digamos si si la idea era que además de ser ofensivo que aguantara y estuviera un ratito ahí perfecto bueno nos queda el tapu coco no nombramos si el tapu coco es el quinto pokemon del equipo y este tapu coco lo armé buscando una una suerte de variante defensiva o sea en el sentido de que aguante hits pero que también golpee bastante fuerte ok muy difícil de hacer para coco eso si era complicado las variantes de assault best que yo terminé jugando no pegaban nada claro este coco aguantaban todo pero no pegaban nada si el coco este aguanta earthquake de garcho y los high horsepower de snorlax y de mossdale puede aguantar uno y los heavy slam fácil si fácil porque le pega por uno eso no claro pero digo lo aguanta con mucha más energía y más soltura si 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 mirá este tapu coco está es timid y es choice specs ok lleva si lleva 236 de hp 60 en defensa 98 de special attack 98 en special defense y 16 de speed perfecto esos 16 de speed para pasar algo no se que para pasar a lele ok a lele modest sin item o lo que todo lo que tenga más de 164 de speed lo pasa a coco es un coco un poco más lento pero está como te dije tengo support de tailwind y los juego los poke los jugaba en un término de speed media para no ser ni muy rápidos en en trick room porque hay muchos team que no eran full tr que tenían algún poke rápido atrás y entonces yo sacaba ventaja de eso verdad si y también para que sean rápidos dentro de tailwind se entiende se entiende si una velocidad media digamos que exacto no podías o sea si anulabas trick room con el pokemon que vamos a ver después eh podías ser más rápido que los full trick room y con tailwind podías ser más rápido que los teams rápidos digamos exacto o mismo yo usar el trick room a mi favor de de alguna salida de lele dribbling que que hay para todo el lado y ya usaba el trick room a mi favor entonces mis poke quedaban lentos le hace rápidos dentro de trick room como para golpear fuerte perfecto y algún momento en el que hayas puteado porque a todos nos pasa con los specs algún momento en el que hayas puteado tener specs y digas no estoy trabado la puta madre perdí la partida y mirá hubo pero también fue muy situacional o sea los momentos donde donde puteaba por suerte fueron durante los testeos del poke porque eh también tampoco que fue muy situacional viste entonces lo estaba usando en en términos de cuando lo necesite lo necesito y si veo que acá no tengo espacio para golpear uso bolt switch y me voy a la mierda perfecto bueno tal que ahora te tiro el resto de de los moves que usaba que usaba bolt switch nature madness dazzling glim y thunderbolt no se lindo digamos si el nature madness es que para también ayudarte a dar el go con otros bichos digamos si 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 no mirá el nature madness más allá de los otros tres moves que son bastante estándar dentro de los tapu coco era el cuarto move que estaba tratando de decidirme que había tres posibilidades hidden power no hidden power ice hidden power grass o mismo hidden power fire ok sí hidden power fire specs lo he usado yo alguna que otra vez sí para rematar los cartán ya que con el bulk que tengo puedo golpearle super efectivo de una y aunque sea sold best yo siendo specs lo lo reviento sí perfecto y está ahí está lindo sí ice para garchomp y grass para los gastron para los gastron sí lo imaginé corta así mismo y está ahí con el set este así specs y la inversión esa de los 98 en special attack y el resto así en hp y defensas pega lo mismo que el tapu coco life form ¿no? sí pega lo mismo que el tapu coco life form entonces me aseguro un buen daño y además no matar golpes exacto estar en cancha y también la situación lo amerita si entro puedo irme con el bolt switch y ta y entrar con el pokemon que te voy a pasar ahora si veo que viene un earthquake furioso dale la estrella del equipo digamos o no brilló brilló cuando tenía que brillar o no brilló cuando lo tuvo que hacer lo hizo bien eso es lo que se necesitan estos pokemon así muy situacionales que hay varios pero bueno vos usaste este y bueno contanos contanos yo no te quiero sacar más tiempo no no está perfecto mira el último poke que yo usé acá fue misdriabus que está con eviolite como casi como toda pre-evo lleva eviolite más o menos vamos a decirlo así exactamente y ta era bastante situacional porque lo usaba contra equipos de tr si con un movimiento que era si eh in prison exactamente es un movimiento por si alguno que nos está viendo no lo conoce que osea le niega la posibilidad de elegir ataques que tenga misdrabus en el set entonces exacto misdrabus al tener trick room eh los rivales no podían usarlo un movimiento muy interesante y se pueden hacer muchas cosas con él si ahí está ahí fue mi aporte continuada exacto no perfecto perfecto mirá entre misdrabus la decisión final estaba entre misdrabus y y trevenant que son los dos que tienen acceso si si yo elegí a trevenant digamos de hecho gané un premiere usando a trevenant eh más o menos parecido claro son los dos viste que tienen lo tenía con harvest por si la gente está escuchando no voy a hacer una guía de trevenant pero bueno si alguno le interesa con harvest y con eh wincico eh obviamente teywin y la anulación servía bastante bien y saniday tenía entonces con el harvest y el horn lich no me terminaban de bajar nunca era muy molesto por ejemplo por ejemplo garchomp no le puede pegar super efectivo porque garchomp con poison hub es planta y fantasma o sea por uno tierra te lo resiste roca te lo resiste o le pega por uno no creo que planta resiste bueno ya es cuando ya necesito acordar la tabla de habilidades pero creo que resiste así que no tenía no tenía con qué pegarme por ejemplo garchomp uno de los pokémons más usados en ese momento en el que o sea atreven a claro si yo opté por midriabus eh por el tema de los zarka 9 que era lo único que tenía que tener cuidado yo que claro si y vos además viendo la composición del team mío además de midriabus llevo feromosa viste entonces ya tenía ahí dos debilidades a al al tipo fuego que nada precisaba al menos eliminarme una y hasta mismo traté de fijarme pero terminé decepcionado de que gengar no aprendiera in prison que también tenía ganas de usarlo a gengar en cuanto al midriabus está así la habilidad es levitate y claro si no tiene hidden ability pero igual me servía para los switching viste ante los earthquake o lo que fuera de de garchomp y eso y después está los zeps es todo puramente defensivo es 252 hp 60 defensa y 196 en special defense la naturaleza es calm que es la que baja la baja el ataque físico y te sube la defensa de la defensa especial digo si pegaba con algo si llevaba además de in prison y trick room como habías mencionado llevaba psychic y protect ok protect digamos que también es bastante interesante si anular anular anulaba los protect de los rivales y eso ya me me ahorraba una predicción para hacer verdad si no me habré equivocado con skills swap entonces o no con skills swap me habré mareado entonces ahí estoy tenes razón y bueno y bueno después psychic lo dejé ahí por dos factores una que yo tenía como anular llevándome por ejemplo me llevaba un lele hacia arriba tiraba in prison y el lele a la vuelta no me podía tirar psychic si es muy inteligente yo creo que es más te sirve más que para atacar para anular pokemon en particular porque el lele recordemos que sin psychic no es lo mismo porque perdés el psychic terrain y el lele se vuelve un bicho más digamos tirando moonblast a lo que tenga claro y mis drabus los aguanta perfecto los moonblast y mismo yo podía aprovechar con mi lele el psychic de mis drabus que no digo que pegaba muchísimo pero pegaba un poquito y golpeaba algunas cosas como ser pokemon tipo lucha o algo y no me enfocaba en usar dazzling gleam para golpearlos sino que golpeaba con mis drabus y el lele golpeaba con psychic al otro o con thunderbolt si no perfecto la verdad que está bueno además anular a lele uno de los bichos más usados si estamos más que bien no no te digo en el en el special event pero testeando bastante en el showdown y eso eh a un par de lele scarf los dejé los dejé tirando straggen si me acuerdo que ahora que lo decís también se usa mucho lele scarf y bueno claro si si la verdad que por eso para el lele era el psychic a mi eso no se me ocurrió yo tirando tailwind en turno 1 y protegiéndome después me podía llevar al lele para arriba con el erodactyl y tiraba el in prison y lo bloqueaba y lo obligaba a sukear si si la verdad que la verdad que está está muy bueno eso yo no me había dado cuenta yo generalmente lo usaba así como decís vos pero con willowiss va lo usaba lo probé alguna que otra vez no jugué nada serio con eso pero lo jugué con willowiss para quemar alguno que otro y romper la bola claro no lo otro que está bueno en emisdrub es que el fake out no le afecta entonces puedo puedo laburar tranquilo no me tengo que preocupar y está tiene tiene eso que me sirvió bastante fue situacional porque porque no todos llevaban trick room y creo que jugué en el open creo que jugué contra un equipo no más de trick room pero en vez de llevar mi miq llevaba poligon 2 que lo exploté con el con el feromoza perfecto bueno no sé si querés contar algo alguna pelea interesante que tuviste porque ya estamos acercando a los 30 minutos de video así que no está perfecto mira si en la semifinal tuve una semifinal muy peleada la verdad que está me tocó contra un team doble pato si el gran doble pato el gran doble pato pero me costó al principio terminé ganando 2-1 pero cuando me creo me di cuenta además en ese momento que le ganaba en speed al doble pato con feromoza en tailwind y ta después usaba coco thunder creo mi rival que por suerte el coco mío podía aguantarlo bien entre nature mad mi spoison shaw pude sacarlo adelante y bueno después la final es otro tema pero fue fue una combinación de cosas la final que pasó te encontraron la vuelta a tu team o no sé no no mirá mi rival yo no me puedo quejar de mi rival que jugó bárbaro jugó muy bien pero yo también el tipo tenía un tapufini que no sé por qué yo dudaba si era más rápido o más lento que que mi tapu coco y mi tapulele entonces en game 1 salí con uno con el otro y no no fui derecho a tirar tailwind protect y explotarlo sino que que empecé a manejar que trick room para allá trick room para acá no sé hice cualquier macana yo pero ta y en game 1 no en game 2 fue en game 1 me lo ganó perfecto en game 2 no sé por qué empecé a pensar cualquier cosa y y ta hasta mismo él me dice que no sabía que que estaba haciendo yo tirando trick room sacando trick room y yo en realidad por adentro estaba haciendo calculando una velocidad que en realidad la tenía sorteada tirando tailwind y explotando viste y ta me dejé llevar son cosas que pasan a veces nosotros tenemos acá el ejemplo de marianito hernández no sé si lo si si lo tienen si 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 no si 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 y la de un Mid-Season Showdown hace tiempo acá también en Paraguay. Ahora estoy acá en Paraguay por el laburo y... ¡tá! Pero de eso no... De eso somos varios que hacemos eso. Sí, sí, pasa que es un juego muy mental. Si a la primera que empezás a dudar, ya empezás a hacer cualquier cosa. Claro, yo... Después me dicen todos, wow, mirá, yo en esa época usaba Arcanine Banded, ¿viste? Sí. Y me dice, mirá, vos podías tirar Close Combat con el Arcanine y te llevabas puesto el MOC y yo no sé por qué lo quería bajar con Thunderbolt de Tapu Koko, ponele. Cosas así, o sea, la manqué y... ¡tá! Mi rival es uno de los que clasificó al Mundial por Paraguay, o sea que además el tipo juega bien y... y además me dio el lujo de manquearla también, ¿viste? Era... era una combinación. Bueno, Guille, ¿te parece si cerramos acá? Dale. Bueno, nada. Ya sabe la gente, cualquier duda, consulta, sugerencias, si le gustó, si quieren comentarle algo a Guille, a mí, pueden dejar los comentarios, pueden seguirlo a Guille en su Twitter, que voy a dejar aquí abajo. Y nada, espero que les haya gustado todo y quédense suscriptos para más novedades y más reportes y más equipos de Guille míos o de algún latinoamericano que quiera participar. Ah, nunca se sabe. No, es verdad. Por suerte somos muchos y... y está, y tenemos ganas de jugar, que es lo importante. Por eso. Bueno, nos vemos, gente. Guille. Dale, Sergio. Un abrazo a vos y un saludo a todos los que están mirando el video. Buenísimo. Nos vemos. Nos vemos. Chau. ¡Suscríbete al canal!